Sí, mira, lamentablemente ya se registró el primer suicidio aquí en la región carbonífera. Sucede en lo que es el mineral de Palau, en una calle que se llama Juárez. El día de hoy por la mañana se toma conocimiento aproximadamente a las 6 de la mañana de una persona que se encontró colgada de un árbol atado con una soga. La persona responde al nombre de Ramiro Hernández Cruz, de 60 años de edad. El hallazgo lo hace su hermano, refiere que ignora el motivo por el cual su hermano decidió quitarse la vida de esta manera. Se toma en este momento conocimiento por parte de las autoridades de la Fiscalía. Se va a practicar la necropsia con el fin de determinar la causa de la muerte. Y bueno, pues este es el primer registro que se da de estos hechos que, bueno, el año pasado incrementaron de manera sustancial, ya que cerramos en el 2020 con 29 casos de suicidios aquí en la región, mientras que en el 2019 se habían registrado solamente un número de 19 casos. Entonces, pues bueno, pues vamos a trabajar en esta área. Ya se había mencionado anteriormente que por parte de la Fiscalía, lo que es atención a víctimas, estuvimos realizando capacitaciones con la finalidad y sobre todo entrevistas con escuelas, universidades, pero por cuestiones de la pandemia el año pasado, pues obviamente se tuvieron que suspender todo este tipo de reuniones.